Pues sinceramente lo estoy llevando regular tirando a mal, porque las medidas están muy bien, pero creo que tendrían que ser un poco más flexibles, porque ahora estamos a 27 grados y estamos con calor. Los focos, por ejemplo, tenemos muchísimos focos y están elevando la temperatura a 4 grados más, es decir, si tuviésemos un medidor ahora estaríamos casi a 30. Lo estamos llevando, bueno, todavía es la primera noche, pero nosotros, por ejemplo, en una zona tan turística los escaparates llaman mucho la atención. Estamos rodeados de restaurantes, de mucho turismo que de repente pasan, les encanta lo que está puesto y al día siguiente vienen, entonces eso lo vamos a perder. Estoy de acuerdo con las medidas, porque creo que tenemos que parar un poquito todo esto, pero no estoy de acuerdo que sean tan bruscas. Yo creo que a lo mejor en vez de estar a 27 grados que nos dé la opción de 22, que parece que no, pero se nota, 20, 22, y luego los focos, yo creo que los focos son necesarios, porque Madrid es una ciudad alegre, que recoge mucho turismo, entonces yo creo que va a ser una ciudad un poco muerta, de repente se apagan las luces. Yo creo que sí, hostelería y comercio somos un sector muy parecido, atención al público. Cuando entras a la tienda, evidentemente es el olor, la música y la temperatura. La temperatura la han matado.